Hola, soy Blanca Quintas, tu profesora de pintura del Centro Cultural Eduardo Úrculo del distrito de Tetuán, Madrid. Hoy os voy a enseñar a hacer esta mandarina, que es una foto que he hecho yo, de una mandarina iluminada con luz de día y con una cámara reflex. Pero bueno, la idea también es que vosotros en casa podáis coger cualquier fruta que os guste de color, de forma, y hagáis también un ejercicio. Yo hago la foto para que podáis ver con más tranquilidad la luz, la sombra, pero en realidad la luz, la sombra y todo el color tiene mucha más información de la realidad. Así que si podéis hacerlo de la realidad, mejor y no de una foto. Lo único que yo para explicaroslo prefiero tener aquí una foto, que os la dejaré puesta en el vídeo para que la podáis ver. Lo primero que os voy a explicar es el tema de los materiales que he usado. Esto es un cartón, ¿vale? Un cartón como este. Nada, sí, muy sencillo. No muy grande. Y más o menos, seguramente sea un 20 por 30, más o menos. Y que está preparado con gesso. Y además del gesso, ¿veis? El gesso. Y además de gesso le di una capa de óleo. Una capa de óleo que fue de otro ejercicio que me sobró y lo puse. Eso se llama la grisaya, el gris cromático que hace todos los colores. Entonces, os voy a explicar los colores que he preparado. Bueno, y me ha salido un gris cromático. Lo he pegado aquí a la mesa para la explicación. Y os voy a explicar los colores. El blanco, ¿vale? El blanco titanio de siempre. El amarillo limón. El amarillo cadmio medio. Este es el cadmio también, pero es limón. Y este es medio. Si no los tenéis, ya sabéis que vale con otros que no sean cadmio. Este es el amarillo titan naranja claro, ¿vale? Pero también puede ser el naranja cadmio, que es muy bueno también. Si no tenéis naranja no hay problema. Solo que para este trabajo le viene muy bien tener el naranja. Que le da mucha potencia. Pero también lo vamos a mezclar. Luego también está el rojo cadmio medio. Este es el rojo inglés. Este es oscuro. Que es un poco un rojo teja. De alguna manera tiene marrón, ¿no? Si no lo tenéis, el siena tostada también es muy parecido. Luego el carmín granza oscuro. Para las sombras. Y el sombra tostada, que siempre tiene algo de rojo. Finalmente el negro. El negro marfil. Y por último, aquí en la parte de los fríos, el único azul cian. ¿Vale? Para un poco compensar toda esa calidez. De todas formas, es un tema en el que prevalece la calidez. Solo hay fríos en la parte del fondo. Bueno, quiero sobre todo destacar de este tema las luces, los medios tonos. Vamos a ver cómo hacer que quede eso en tres dimensiones. Y bueno, voy a empezar. Bueno, aquí he puesto un poquito de aguarras. Y nada, vamos a empezar. Y luego tengo un trapo también. ¿Vale? Vamos a empezar a hacer el dibujo. No voy a hacer tan grande la naranja. Con un poquito de blanco y naranja. Al tener un fondo gris un poco oscuro. Haciendo un color más claro. Ya me da. Lo primero ubico bien donde está. Lo primero ubico bien. ¿Dónde está? Lo primero ubico bien donde está. 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 Si os fijáis no es del todo redondo Está un poco achatada la forma Luego voy a decidir por dónde va el horizonte Lo voy a bajar un poquito del de la foto Como es una pintura yo puedo decidir No porque sea en la foto ya decide por mí Veis que he cogido la mitad del formato más o menos Y aquí he dejado más o menos la misma distancia Quizás aquí un poquito menos Vale, lo siguiente que voy a hacer Es marcar el máximo punto de luz Como referencia Es un poco rosa Incluso tiene un poquito de azul Esto ya seguiremos luego Pero solo es para marcar el máximo de luz Vamos a hacer el fondo Un poquito de blanco y azul Para empezar Un toque de negro ¿Por qué hago primero el fondo? Porque si lo hago después No me va a quedar nada igual El color Entonces voy a tener que volver al color de la mandarina Ya sabéis que el color Como se percibe es relativo Entonces si no trabajo primero el fondo clarito Con ese fondo tan oscuro Me va a resultar luego la mandarina mal Le he puesto azul Negro, marrón ¿Vale? Sombra tostada, negro y azul Con cuidado en los bordes No, 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 no Me va a llegar el fondo Ahn No, 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 no Hay Pac-Ni Bueno, no, 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 no vamos a empezar a hacer un color muy clarito casi tiene más amarillo que más naranja y mucho blanco, ¿vale? y voy rodeando ya pondré más luces todavía nos olvidamos de la textura que tiene la mandarina la haremos después voy añadiendo cada vez un poquito más fuerte, ¿no? y ya está y ya empezamos con un poquito de rojo para que el naranja sea más potente todavía le pongo amarillo es la primera capa así que si no cubre del todo no os preocupéis, ¿vale? no os preocupéis, ¿vale? no os preocupéis, ¿vale? en esta zona aclaro un poquito es importante que quede un naranja potente así puro voy a cambiar de pincel si nos pasamos de rojo hay que volver a meterle naranja y un poco de amarillo bueno, como podemos ver, estamos haciendo la luz de las... la parte de las luces la zona de la luz que es muy importante ir desde lo más claro a lo más oscuro que a veces no les he comentado que vamos a ir a ese... se hace al revés pero en este caso quiero que vayamos viendo la potencia... lo que se puede ir consiguiendo con la potencia de color desde lo más clarito, los colores más fuertes hasta lo más oscuro lo vamos a dividir por zonas veis que está la parte del brillo todo lo que es la cama de la parte de luz que va hasta ahí luego las zonas intermedias que son donde más potencia de color hay por eso estoy exagerando un poco con el rojo el cadmio y el naranja podéis usar también el amarillo cadmio nos va a hacer unos naranjas muy puros y muy potentes y voy haciendo la forma también de la propia mandarina estoy siempre curvando tener cuidado para no llegar al rojo porque siempre vamos en un naranja muy rojizo pero no es rojo rojo entonces es delicado ese punto pincelada corta para que se vea bien el color daremos más repaso, veréis en el principio vale veis que ya estoy llegando a la zona de la penumbra la zona de la sombra que anda por ahí lo voy a dejar ahí voy a hacer esto sigue siendo luz la zona de la sombra también también con un poco de rojo pero ya le pongo a rojo bienes y rojo carmín para oscurecer y un poquito de marrón incluso le puedo poner todavía un poco de naranja pero ya es un tono bastante más oscuro lo primero que vamos a hacer es un color general como si fuera plano y y Gracias. Bueno, una vez lo tenemos así, vamos a darle un poco más de volumen a la sombra. A la sombra le añadimos un poco de marrón y en la parte de aquí en medio también un poquito más oscuro. Aunque no lo veáis muy bien desde ahí. Vamos matizando ahí los tonos. Vale, una vez tengo esto que es como lo más básico, tengo que hacer esas zonas intermedias. Vamos con el mismo pincel suavizando para crear un tono intermedio entre luz y sombra. Aquí hacemos esos pliegues. Vale, una vez tenemos esto, voy a volver ya sobre la segunda capa a matizar algunas cosas. Como por ejemplo, los tonos de luz. Todavía si os fijáis no estoy haciendo textura. Solo estoy haciendo luz y sombra. Tonos que van desde un amarillo con blanco o amarillos con naranja y con una forma concreta. Si os fijáis la luz es muy lateral, pero la luz invade y va de aquí a allí, de más claro a más oscuro, pero también de arriba a abajo. De aquí un poquito más claro y aquí un poquito más oscuro. Y eso también hay que hacerlo. También hay que tenerlo en cuenta. Aquí ya he retocado esto. Gracias. 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 Algunos toques ahí. Y ahora estamos haciendo la luz directa, bueno, falta también oscurecer un poquito aquí abajo, en un tono medio también. ¿Os acordáis que dije que vamos de arriba abajo y de abajo arriba también, y de la izquierda a la derecha? De derecha a izquierda y arriba abajo se va, haciendo el fa-form. Vale. Y ahora voy a hacer el color de aquí abajo. Con marrón, negro, naranja. Y azul. Y obviamente blanco. Y azul. Y azul. Y azul. Y azul. Y azul. Y azul. Gracias. Aquí hacemos lo más oscuro, con cuidadito, con un poco de negro y marrón, cuando nos deje claro. Bueno, ahora vamos a hacer algún detalle, por ejemplo, terminar esto bien. Y hacer los colores de rebote, que son el propio fondo, que rebota en la parte de arriba, no sé si lo veis, pero con mucho cuidado, dejando que se mezcle, lo ponemos arriba. Y todo esto antes de hacer la textura. Ya veis que ya sé que estáis deseando hacer la textura. Pero primero son los tonos. Primero es la escala de valor, los colores y ya luego la textura. Voy a hacer un poquito el rabito, con un verde. Un poquito de luz arriba. Vale, una vez tenemos esto, y también el punto más oscuro aquí abajo, a ver si me agarra. Un poquito, que es el punto de apoyo, el pincel pequeño, podéis hacer, hundiendo un poco. Una vez tenemos esto, ya sí que hay que hacer la textura. ¿Cómo hacemos la textura? Pues añadiendo ciertos puntitos donde queremos. Vemos que va aquí en la zona media, por ejemplo, algunos puntitos. Cuidado con hacerlos muy grandes. Pero tampoco hay que hacerlo todo. Aquí voy a oscurecer un poco más. También voy a hacer algún punto más oscuro. Con el negro y el carmín. Voy a exagerar estos tonos medios. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a... Voy a hacer un punto más oscuro. Vale, y finalmente con el primer pincel que cogimos e hicimos ese primer color casi frío, que era con un poquito de azul. Un poquito de rojo. Es una luz muy muy blanca, que hace aquí la textura de la naranja, de la mandarina. Y vamos haciendo esos toques. Que le van a dar la sensación de textura. Cuidado con repetirse mucho, tiene que ser todo siempre distinto. Incluso con tonos más amarillos, podríamos darle por aquí también un poco. Esos puntos que llegan un poco más arriba. Como últimos detalles, vamos a hacer algunos puntos aquí detrás. Sobre todo aquí. Y estos son los detalles de textura. Ah, bueno. Y uno importante también. Es este tono que hay aquí. Aquí arriba. Que hace el giro. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Así arriba. Gracias. 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 Bueno, pues estos puntos los hacemos muy suaves y dejamos que fundan para no estropear el conjunto. Bueno pues aquí está el trabajo ya terminado, ya podéis ver cómo ha quedado la mandarina y habéis visto todo este proceso desde el principio a fin, cómo construimos desde la luz, la sombra, los medios tonos hasta la textura y espero nada que os haya gustado y que veáis el próximo vídeo en la próxima sesión. Adiós, un abrazo.